Soy Leandro Saavedra Ribano, peruano, doctor en economía, doctor en matemáticas, y voy a votar en Pedro Castillo porque creo que él es el mejor candidato para llevar adelante la educación, la ciencia y la tecnología en Perú, lo que todos necesitamos. La capacidad de crear cosas nuevas es fundamental para la economía. Un país en el cual no existe esa capacidad se va a quedar viviendo en otra época, mientras otros países pasan a su lado en velocidad cada vez más deciente. Esta idea de la economía del conocimiento es la misma idea de la economía en la cual los objetos tienen mucho menos valor que las ideas.